31 pasadita, nos vamos ahora si a Facundo Quiroga La temperatura en Facundo Quiroga tiene una sensación térmica en este momento de 25 grados estamos con 23 grados ocho décimas y una sensación térmica de 25 grados Néstor Zabaleta desde Cadena 9, Gustavo Tinetti, buen día Se nota que hace calor, Néstor Hola Gustavo, buen día, sí, sí, está pesado si bien está nublado, está muy húmedo y pesado Bueno, se anuncian precipitaciones después del mediodía Bueno, 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 tenemos Bueno, antes que nada, feliz cumpleaños para ti, para todos los quirogenses Bueno, muchas gracias, Quiroga estuvo de festejos el fin de semana estoy medio afónico porque estuvimos cantando estaba fresquito y estuvimos cantando ahí afuera de la delegación y bueno, la gente con muchas ganas de salir y de encontrarse Bueno, ¿lograste que cantara Barroso o Barroso no se prestó a cantar? No, 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 no Barroso estuvo en toda la parte del acto protocolar, digamos y ya después para los shows, no, no, se debe estar preparando para alguna otra fiesta No, no, sabés que a él no ha querido que lo sorprendieran ahí no se halló alguna canción y por eso no quiso que lo quisieran cantar seguramente Seguro, seguro, no, no, no he hablado con él sé que le gusta mucho Sergio Deni pero no teníamos tampoco muchas opciones, viste para musicalizar, pero bueno, ya habrá oportunidad Está bien, no, no era una chance mía porque vos viste que a veces Mariano se engancha y te puede salir cantando así que, bueno se fue a festejar la otra Copa de River entonces Puede ser, acá estuvimos festejando que la quinta y la séptima del club salieron campeonas así que también fue una noche de festejos Felicitaciones, excelente Bueno, el semillero del club es muy importante, ¿no? Fíjate con nosotros Sí, sí, la gente del club hace un trabajo espectacular todo lo que es escuelita de fútbol, divisiones inferiores tiene un trabajo de un montón de padres que se ponen toda esa tarea al hombro y la verdad que da sus frutos y bueno, ahora también tenemos lo que es el fútbol femenino que también se está desarrollando así que el deporte siempre ha sido uno de nuestros fuertes en Quiroga y bueno, el trabajo serio de un montón de gente Bien, bueno, tocó jaqueca en la noche del sábado en el marco del aniversario de Facundo Quiroga Sí, 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 por eso te decía que estaba un poco afónico porque había agarrado un poco de frío de fresquito y se nota pero la verdad que contento porque nos estábamos acordando que habíamos participado para los 90 años también participamos para los 100 y bueno, ahora nos convocaron en estos 116 y bueno, son años y que vamos quedando y participando así que el pueblo va cumpliendo años y nosotros también Bueno, que no se note que sea el pueblo nada más No, pero es lindo, es lindo estar participando Por supuesto, por supuesto de todo este tipo de eventos No, observé un reconocimiento a todo el personal de salud muy importante en el marco de esta celebración me parece que hay que destacarlo, ¿no? Sí, 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 la verdad que bueno, en todo lo que fue el personal de salud en el mundo y en el caso nuestro a los quirogenses tenemos un especial cariño y reconocimiento por todo lo que es el personal de salud que durante todo lo que fue las cuarentenas y bueno, de lo que es toda esta pandemia han trabajado a destajo y bueno, la verdad que reconocerlos y aplaudirlos el pueblo de pie es muy emocionante y creo que también para ellos un gran orgullo No, y además otro tema también de acuerdo a los informes que se están conociendo hay que seguir cuidándose y más se mejoran las fiestas seguramente el personal de salud ya lo habrá mencionado o ya lo van a hacer en estas horas antes de Navidad para que no nos relajemos y tengamos los cuidados respectivos, ¿no? La pandemia Claro, claro se insistió en eso durante la tarde y la noche la verdad que Nora que estaba haciendo la locución lo dijo varias veces que no nos descuidemos y que sigamos cuidándonos porque esto sigue y parece que va para largo Bien Bueno, y además tuvo toda una fiesta en la localidad me refiero de artesanos también por lo que pude observar Sí, sí, porque bueno como ya hace varios años se viene desarrollando todo lo que es la gente que hace artesanía y participa constantemente en todo este tipo de fiestas y bueno, así que teníamos de un lado el escenario lo que es el palco oficial digamos que estaba frente a la delegación municipal y en las dos calles laterales en la Rioja y en la calle San Juan tenías de un lado los artesanos la feria de artesanos y del otro lado todo lo que era patio de comida así que se desarrolló el desfile y después la gente caminó participó del paseo de artesanos y también de lo que era el patio de comida Bueno, faltó el gol de Paradela en ese momento porque estaba jugando al fútbol mientras el pueblo estaba celebrando ya que ganó River Sí, estábamos todos atentos y ahí alguien dijo y después lo vi que casi también tuvo la oportunidad pero bueno contento porque fue una gran noche de José que jugó muy bien el día el sábado Bien, va bien River cambiando de tema Sí estamos lejos nosotros Sí, no, yo no quiero tocar el tema para no incomodar sobre todo a los oyentes a los simpatizantes de la academia que nos siguen cada mañana así que bueno y máximo antes de las fiestas en absoluto Ni hablar, ni hablar vamos a pensar en otras cosas Bien Bueno, ¿cómo proyectás el 2022? porque vas a tener un año muy movido Y empezó empezó movido esta tarea en el Consejo Deliberante ya que bueno asumimos y nos encontramos que ya está todo lo que es el presupuesto como para meternos de lleno en eso tenemos sesión esta noche el jueves también esperemos poder resolverlo y sobre todo trabajar el año que viene en el presupuesto 2023 que puede llegar a tener nuestra impronta ¿no? de todos los nuevos que hemos entrado en el Consejo tratar de hacer un presupuesto y una fiscal impositiva por ahí más participativa donde la gente donde la gente también pueda opinar y pueda digamos que se maneje de otra manera pero bueno será trabajo para el 2023 2022 con vistas al 2023 sí, sí, sí una de las cosas que en su momento en la campaña ustedes fueron mencionando relacionados a que haya un dinero para distintas improntas en las localidades del distrito claro, claro, claro es una de las preocupaciones y es una de las cuestiones que hacen al desarrollo de los pueblos que podamos disponer de otros montos y de que las delegaciones puedan tener cierto manejo cierta independencia como para para poder desarrollarse de acuerdo a lo que lo que al pueblo en ese momento pida claro, obviamente bien Néstor, bueno la cooperativa ¿cómo marcha? mira son momentos muy difíciles en todo lo que es el cooperativismo de servicios no la está pasando bien hay un congelamiento de tarifas que ya lleva dos años y pico y eso asemella en lo que es el funcionamiento porque los insumos coinciden claro aparte de lo que es el congelamiento de tarifas vos tenés una inflación que por año está alrededor del 50% y es todo el material que se usa para para mantenimiento y para obra nueva lleva está prácticamente dolarizado y todo eso la verdad que financieramente nos está llevando hacia un lugar que bueno no quiero imaginar porque hemos pasado otros momentos difíciles también pero bueno todo lo que es el cooperativismo y lo que es servicios está muy complicado con esta situación económica que está muy bien bien Néstor algún otro tema de interés para los oyentes que quieras contarnos la verdad que estamos ya sobre el fin de año Quiroga hablando de nuestro pueblo está está saliendo bueno de estos festejos y preparándonos para lo que va a ser el fin de año vemos que la gente tiene ganas de juntarse de hacer cosas así que esperamos tener un 2022 con un montón de trabajo y sobre todo para llevar al trabajo hecho en la comunidad digamos proyectos de la comunidad que se trabaje en la comunidad y eso es un poco lo que me hace llegar la gente en estas reuniones de fin de año que estamos recorriendo todos los actos escolares y charlas con todos los vecinos y te piden eso de colaborar y de participar en los proyectos para el municipio bueno es un compromiso muy importante mira hoy es el día internacional de la solidaridad humana lo que vos estás contando es un gesto muy importante de compromiso de los vecinos que hace precisamente este desafío mundial de la solidaridad humana para poder llevar adelante mejores mejoras en distintas actividades del interés colectivo no comunidades como lo que estás contando así que en una muy buena en la medida que participemos todos y las cosas salen consensuadas salen mucho mejor y digamos que estamos conformes mayor cantidad de vecinos cuando cuando hacen las cosas en grupo como en Quiroga tenemos mucha experiencia de eso del trabajo solidario del trabajo entre todos la mayoría de las cosas se han ido haciendo así por el esfuerzo de vecinos que han tenido en su cabeza alguna alguna locura o han visto alguna necesidad y se juntaron para para resolverlo de hecho bueno es lo que siempre digo y defiendo el sistema cooperativo en todas las localidades del interior del partido 9 de julio donde existe una cooperativa el desarrollo se nota y ese es el trabajo solidario y mancomunado de los vecinos bueno y con ese mismo espíritu Rock al Campo viene desde hace muchos años puso muy alto la localidad más allá de los límites del distrito y con una alta concurrencia además donde el pueblo participaba enormemente por la cantidad de personas que llegaban y que cada uno era con un sentido de hospitalidad de afecto de cariño para que se sientan como en casa y no pocas veces en esto ese es el espíritu del festival esperemos que en el 2022 lo podamos volver a hacer va a ser la décima edición y en el 2022 se van a cumplir los 20 años de que comenzó allá en el 2002 empezó el primer Rock al Campo y bueno fue tan salteado que esa es la lástima de no poder por ahí siempre hacerlo pero el año que viene se cumplen 20 años de que hicimos el primer Rock al Campo ahí adentro del Club Liberal del Salón de Bomberos y bueno ha crecido tanto que pudo salir afuera que pudo ser gratuito que es una fiesta popular y que representa tanto acá a Quiroga y a los vecinos de Quiroga mira recién yo les contaba un mensaje que nos acaba de mandar el Obispo con motivo de la Navidad y nos dice que en el marco de las tinieblas la tiniebla nunca terminó de superar a la luz en el fondo lo que no me está diciendo en un camino de esperanza y conjuntamente con ello lo que vos estás señalando nunca bajamos los brazos más allá de algún año de alguna dificultad entonces se siguió adelante y es la luz en definitiva ante las dificultades ante la tiniebla y este me parece que es un mensaje muy muy concreto ¿no? Sí totalmente totalmente fíjate que cuando nosotros dejamos de por ahí frenamos allá por el 2005 fue la gente fueron los vecinos los que nos empujaron a no bajar los brazos y a seguir haciendo el festival y es lo que nos mueve y esa colaboración de todos y ese esfuerzo no acumulado que hace que podamos hacer una fiesta que no tiene precedentes acá en la región entonces es eso es la esperanza es las ganas de la gente de hacer visible al pueblo de recibir a la gente de distintos lugares que viene a conocer el lugar y a pasarla bien yo siempre digo que tenemos dada esa experiencia creo que tenemos en las localidades acá del partido tenemos una gran potencia en lo que es turismo turismo rural turismo así de fin de semana tenemos un montón por hacer y la prueba fehaciente es el el rocalcamp bien Néstor muchísimas gracias bueno nos vemos esta noche en el consejo deliberante pero a través tuyo a todos los que lo ven quiero mandarles un saludo la mejor en la navidad y muy feliz año y que sea superador el 2022 bueno gracias Gustavo igualmente para vos y nos vemos esta noche y si feliz navidad y un gran 2022 para toda tu audiencia que cada vez es más grande y bueno que tengamos un gran 2022 porque nos merecemos los argentinos estar mucho mejor tal cual tal cual un abrazo grande que sigas muy bien abrazo grande